Bueno, Nacho, ¿qué tal? Eres un veterano del comercio electrónico, has liderado grandes proyectos digitales, Casa del Libro, Grupo Planeta, El Armario de la Tele, Ali, SinfoEmpleo... Durante unos años fuiste también presidente de la Comisión de Tiendas Virtuales y Digital y ahora eres formador de Google Actívate. ¿Qué papel crees que tiene el marketing digital dentro del mundo de la empresa? La verdad es que hoy en día el marketing digital yo creo que es imprescindible prácticamente para cualquier empresa. Al final, si tus clientes se mueven en un entorno digital, tendrás que aprender a comunicarte con ellos y hablar con ellos en ese entorno. Por lo tanto, el marketing digital no es más que eso. Herramientas que te permiten conectar con la gente, hablar con la gente y relacionarte con ella. Si eres una marca, si eres una empresa y tienes clientes, supongo que necesitarás el entorno digital. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un buen director de marketing digital? Lo primero de todo tiene que tener cualidades de marketing, es decir, sensibilidad hacia el mercado, hacia los clientes, hacia la propuesta de valor, entender cómo sus clientes demandan que se consuma ese producto o servicio. Hay una parte que es igual independientemente del canal por el cual te comuniques. Y luego hay otra que es importante, es entender que este canal ha cambiado las reglas del juego debido a la interacción. Por lo tanto, el entorno tradicional en el cual las marcas se comunicaban con sus clientes, que era unidireccional, ha cambiado por completo. Ahora estamos en un entorno de diálogo en el cual lo que es una marca ya no lo dice solo la propia marca porque es la única que tenía el altavoz, sino que lo decimos entre todos. Las marcas se construyen por las conversaciones y estar en las conversaciones es fundamental. Tienen que bajarse del pedestal en el que estaban y bajar al terreno de juego, al barro. Y eso hay muy pocas que lo están sabiendo entender. ¿Y a ti personalmente qué te impulsó a orientar tu carrera en torno al marketing digital? A mí lo que me atrajo mucho es el ámbito digital cuando me pasé a la zona oscura de la fuerza, allá por el año 2000 más o menos. Me apetecía, era algo nuevo, lo vi interesante y me atrajo. Me metí a una cosa que yo sabía hacer en ese momento, que era consultoría, pero en el ámbito digital. Y bueno, pues allí me he quedado. Últimamente leemos en prensa titulares muy contundentes como el sector de las TIC creará 900.000 puestos de trabajo de aquí a 2020. Luego la cara opuesta de la moneda, 350.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de formación digital. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees de verdad que la sociedad está tan carente de competencias digitales? Bueno, sí. Los datos que dan son datos de la Comisión de la Unión Europea, si no recuerdo mal. Estos datos son los que ponen de manifiesto una realidad. Una realidad tremenda. En un entorno como el español, donde hay tantísimo paro, donde hay tanta gente que no encuentra trabajo, que quiere trabajar, que no encuentra trabajo, paradójicamente hay un montón de puestos de trabajo sin cubrir y un montón de empresas buscando gente, demandando gente que necesita tener unas determinadas competencias y saber hacer unas determinadas cosas que no hay. Esa es la cruda realidad, la verdad. Y a pesar de ser paradójico, es lo que está sucediendo. ¿Cuáles crees tú que son las competencias digitales más demandadas o las que más carencias tiene la gente? Para mí hay dos tipos de competencias, las soft y las hard. Las hard sería lo que todo el mundo visualiza mejor. Es aprender a usar Google AdWords, aprender a hacer SEO, aprender a manejar las redes sociales. Bueno, hay una parte ahí, digamos, operativa de saber usar una herramienta que tiene su relativa importancia, pero que como el entorno digital cambia tan rápido, va tan rápido, yo la digamos que la pongo en un plano subjetivo inferior. Es interesante, puede permitir encontrar un trabajo rápidamente, pero si toda tu competencia se basa en saber usar una herramienta, cuando esa herramienta se queda obsoleto y eso pasa muy rápido, ¿qué es lo que viene detrás, no? Sin embargo, si realmente lo que haces es comprender cómo la tecnología, cómo el entorno digital te puede ayudar a cumplir esos objetivos empresariales, entonces sí, porque independientemente de la herramienta sabrás cómo usarlo y al revés, cada vez que aparezca una nueva herramienta, una nueva posibilidad, entenderás cómo usarla y cómo sacarle partido. Por lo tanto, ese es el tipo, digamos, de competencia que creo más adecuado, siendo las dos útiles e interesantes, porque por otro lado, si no sabes usar las herramientas actuales, tampoco te vas a poder mover, ¿no? O sea, que hay que complementar ambas cosas. ¿Consideras que es necesario formarse en el ámbito del marketing digital? ¿Crees que es un momento óptimo para hacerlo ahora? Depende de la persona, ¿no? Pero sí, sí, yo voy a formación, yo soy formador y voy continuamente a formaciones, porque tengo que aprender, estoy aprendiendo continuamente. Este mundo cambia muy rápido, entonces, si lo tenemos que hacer los que llevamos tanta experiencia, ¿cómo no el que quiere entrar, no? Creo que el momento es oportuno y que por suerte nos vamos a tener que estar actualizando nuestra formación continuamente. Como sabes, en la Universidad Isabel Primera tenemos un máster en marketing digital. Si tuvieras que dar un consejo a nuestros alumnos, ¿cuáles les dirías que son las salidas profesionales más demandadas o aquellas áreas en torno a las que tendrían que orientar su carrera profesional? El marketing digital es muy amplio, existen muchas posibilidades y puedes ir, digamos, evolucionando, ¿no? Casi yo lo que recomiendo a la gente que no lo conoce es que empiece por una formación generalista que le ayude a comprender todas las facetas del marketing digital y le ayude a encontrar lo que más le gusta y donde más puede aportar, ¿no? Pero cosas interesantes, oye, pues lo que desde lo que es gestión de cuentas para agencias, gestión de departamento de marketing, desde el punto de vista del que hace del anunciante, del que gasta dinero, pero desde el punto de vista de la gestión, ya desde un punto de vista más técnico, buscadores, tanto SEO como SEM, redes sociales, en general lo que es performance marketing, marketing orientado a resultados, analítica, aprender a conocer los datos y a obtener de ahí información útil para la toma de decisiones, y luego hay un ámbito que para mí está creciendo una barbaridad y donde veo una demanda tremenda en el mercado de trabajo que no se está cubriendo porque no hay gente que sepa, es en la gestión del comercio electrónico, pero desde el punto de vista de los marketplace, en general del comercio electrónico, porque está creciendo muy rápido y no hay tanta gente formada, pero específicamente en la gestión de marketplace y Amazon en particular, hay una demanda tremenda de gente formada porque no existe, y sin embargo las empresas lo están demandando. Y para terminar, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Bueno, la verdad es que mi día a día es muy variado, normalmente me levanto temprano y a las 8 y media normalmente estoy trabajando, casi siempre estoy trabajando aquí en mi casa, tengo aquí montada la oficina y entonces empiezo pues organizándome el día, luego depende del día, hay días que salgo más pronto y otros que salgo más tarde porque no tengo un, digamos, un horario fijo. Normalmente por las mañanas voy a ver a clientes, tengo reuniones, voy a ver a clientes, voy organizando mis proyectos de asesoría, consultoría y por las tardes normalmente tengo formación, no todas las tardes, a veces sí y otras no, y luego pues por desgracia que es la parte mala de las que nos dedicamos a esto, pues muchos viernes por la tarde y muchos sábados por la mañana nos toca dar clase, ¿no? Pero no, 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 no. Gracias.